si está muy bien tenemos un motor gx 120 honda en la marca honda este motores van instaladas en las en las apisonadoras que son en la marca web son normales una persona muy buena y lo que quiero enseñarles es la sincronización no como va la sincronización básicamente porque esto te llevan unas fajas va unas fajas podemos observar esto voy a enseñar la sincronización de la del cigüeñal a la leva ya acá en el cigüeñal tenemos dos puntos podemos ver que tenemos un punto y tenemos una ranura también en la parte de abajo pero el punto original lo venta para poner a punto el motor tenemos que poner el pistón la punto conjunto muerto superior es decir el punto el cuadrado va para mirando para arriba para esta raya y la leva ok va en esta posición en esta posición tenemos cuenta dos rayas con símbolo menos que van obviamente a la altura a la altura de ras de bloc donde va la tapa de balancín es allí donde obviamente tiene que estar a punto sincronizado con la cadena o con la faja a ver vamos a poner la forma correcta de poner la faja vamos a fijarnos que obviamente como le dije vamos a buscar el punto nos damos cuenta de que las dos rayas extremo extremo tiene que estar mirando en arras de la tapa de balancín entonces vamos a obviamente a meter hasta el fondo en la leva la paco la parte de abajo y luego la faja va a entrar de esta manera ok una vez que tenemos puesto la faja vamos a sincronizar a la altura como lo había comentado que esto es va a sacar nos damos cuenta que la el símbolo que les comenté tiene que ser ras donde va la tapa de balancín ok y luego una vez que tenemos esa medida vamos a poder colocar la faja en la parte de abajo de la del enganaje del sueño ok ahí está la gorra ni más ni menos ok ahora ahora se ha corrido un diente una vez que tenemos la marca de la parte superior las rayas vamos a ingresar el pin que en el pin tenemos como una media luna si no damos cuenta esa media luna va a ir mirando para la parte de arriba vamos a colocar a posicionar el pin para poder sujetar lo que es la luna ahí está ahí estaría sincronizado lo que es mi motor las dos rayas a ras de la tapa del balancín y en la parte de abajo este punto cuadrado tiene que ir mirando en el bloque en esta pista de rayas ahí está sincronizado y ahí montamos lo que son obviamente los balancines y seguimos esa es la forma correcta de la sincronización en este tipo de motores